bueno mi gente toro la calle ya aquí en estos momentos estuve a comer con las únicas que confío yo en este mundo las palomas de la paz la única que confío don ospina de aquí le estoy dándole a su palomita para que mayor con las palomitas mía ya sabe cosa seña no iban ospina no mentiras hágale que usted es de los buenos esto es porque más de uno se ha olvidado de los de estos animalitos hay que darle antes todo el mundo todos los días comían y todo pero hoy en día no les más de uno se ha olvidado que yo vi por ahí uno uno un amiguito mío que tiene también está repartiendo le a los los animalitos no no sé quién no sé quién es que me llamo cuéntame torero el torero bien aquí traiéndole y no cualquier cosa millo millo bueno 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 venga donde papá torero como a pues tranquilita ahí bueno no siento más se le pide el favor a las personas que para colaborar con animales no con esto nomás en el zoológico y se están bajando los animales de por arriba los zorros por ahí de todos los animales bueno dicen de que porque ya les ocupamos un terreno no siendo más ahí me despido con mis palomitas como que todo más tranquilas estamos repegados mi gente de este modo no no